Vamos a conocer algunos errores comunes que nos salen en los dispositivos y en ocasiones no sabemos qué hacer. Uno, cuando aberturamos la aplicación, nos salen tres dispositivos o tres opciones en la pantalla que son OK. El segundo, cuando nos dice error de hardware, debemos verificar que el cable no esté partido. Es una de las primeras opciones o tics que hay que tener en cuenta, que el cable no esté partido tanto en la base como en la punta. El tip número dos, o la segunda opción que debemos hacer, es que el dispositivo sí esté conectado a la computadora. En ocasiones no está conectado, por eso el error. Y en ocasiones también puede pasar que la computadora no esté leyendo puertos USB. Eso es en el caso de las caninas finitas, que se desconfigura mucho cuando no tienen la obra configurada. Si todo va bien, nos deben salir tres OK. Y ellos configuran lo que es ya la pantalla de cobro. Nos debe salir así tal como en la pantalla. Otro tic es que cuando aperturamos los tres OK, nos sale una pantalla que dejó de funcionar correctamente. Y eso tiene una solución, digamos, bastante fácil. Una de las opciones o configuración ya se las voy a indicar. Ya en un video que está publicado en el canal de YouTube, existe, digamos, lo que es la posible solución, o una solución muy práctica que doy para eso, que son los errores comunes de Biopago. Cuando abrimos el video, que es, digamos, bastante corto, cuatro minutos solamente, nos dice o nos muestra qué hacer, que es la desinstalación del programa, y lo volvemos a instalar. Entonces, todo bien hasta ese momento. Pero, en esta ocasión, tenemos una nueva solución. Y la solución para ello es, nos vamos al botón Inicio. Luego a Equipo. Posterior nos vamos a Disco Local C. Dentro vamos a ubicar una carpeta que se llama Biopago. Dentro de esta carpeta existe un archivo llamado LASTransaction. Este archivo es el que nos causa el problema al momento de aperturar la página. Como les mostré en el video de la solución 1, desinstalar el programa y borrar la carpeta Biopago es 1. Pero borrar la carpeta LASTransaction es una de las opciones más rápidas y hasta ahora factibles. Agarramos el archivo, le damos clic derecho, eliminar. Luego podemos cerrar la carpeta y aperturamos lo que es el sistema Biopago. Y al abrirlo, este nos va a funcionar correctamente. Nos debe quedar sin ningún inconveniente. Desinstalar la aplicación. Borrar la carpeta Biopago del disco duro C. Reiniciar el ordenador. Volver a instalar lo que es el dispositivo Biopago de la aplicación. Es la solución que hemos estado trabajando. En esta oportunidad le traemos que solo borrando el archivo LASTransaction nos soluciona y nos evita ese trauma de estar desinstalando. Entonces recordemos verificar bien los cables USB que estén bien conectados, que la computadora lea los dispositivos, que el internet esté bien, que la fecha esté correctamente. En ocasiones la fecha está mala y es la que nos causa el problema. Esas son las soluciones que tenemos hasta ahora. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Gracias por suscribirse. Y no olvide darle un like, por favor. Gracias y hasta pronto.